Estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y va, y va por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Para llenar el vacío Que dejaste al irte regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Pedacito de mi vida Mi amor te lo entregué Como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué Como una flor azul hecha de llanto Y entre mis manos Y entre mis noches fue Y entre mis noches fue dulzura renovada entre tus brazos Y entre mis noches fue Y entre mis noches fue un pecado mortal Y entre mis noches fue un pecado mortal que me hace daño Que me pertenece Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti ¡Echale! Música Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserve en todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte es solo mío, mi propiedad privada Que verte es solo mío, mi propiedad privada Música Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte es solo mío, mi propiedad privada Que verte es solo mío, mi propiedad privada Que verte es solo mío, mi propiedad privada ¡Hey!